Buena música que suena con un estilo que quema Rap que raspa la garganta dejando lo malo afuera Una cápsula del tiempo se presenta en la escena Mi escritura no se frena y no es para cualquiera Horas escribiendo una buena canción Del momento que se inicia hasta terminar el song Una buena base, la temática preparado para la acción Combinado con el flow y el sentimiento Tanto tiempo escribiendo mi cuaderno La perseverancia me ha hecho fuerte y simplemente lo demuestro Bien motivado, siguiendo en el texto En Bohemia Studio, justo es el epicentro Lo primero que yo quiero es mi lab y mi tintero Conjugando versos, esto me motiva compañero Y es verdad que mi clan no para de crear Esfuerzo y trabajo, somos Quinta Navi Squad Tengo más de un motivo por lo que yo aún escribo Desahogo y contar todo lo que he vivido así avanzo Mucho tiempo gastando zapatos Y esta unión todavía tiene para rato Y por la música déjate llevar Por el ritmo que se entrega Déjate llevar Desde Cerro Navi la quita Por la música Donde todo esto se crea Y por la música déjate llevar Por el ritmo que se entrega Déjate llevar Desde Cerro Navi la quita Por la música Donde todo esto se crea Todo lo he demostrado en un ámbito mezclado Mi trayecto, mi presente, mi futuro y mi pasado Solo cuento el tiempo y los segundos que he rapeado Es una historia que en mi mente felizmente he mejorado Me siento influenciado por lo que ha sucedido Ese sonido exacto va directo a tus oídos Agradas con tantas cosas a mi familia y amigos Que a pesar de tantas cosas aún siguen conmigo Luchando cada día en este gigante planeta De pie en estas culetas y la música De una meta para lograr hacer sonar En parlante la mezcla de mi estilo Con toda esta arte Nunca puse freno en el corazón Fue certero el sonido callejero Que enamora a este rapero El apoyo siempre estuvo de mucha gente Es verdad y luchando todo lo que quiera Lograrás Si por la música déjate llevar Por el ritmo que se entrega Déjate llevar Desde Cerro Navi la quita Pon la música Donde todo esto se crea Y pon la música déjate llevar Por el ritmo que se entrega Déjate llevar Desde Cerro Navi la quita Pon la música Donde todo esto se crea Y pon la música déjate llevar Por el ritmo que se entrega Déjate llevar Desde Cerro Navi la quita Pon la música Donde todo esto se crea ¡Gracias!